La verdad que sí, ha sido un triunfo bastante peleado, bastante sufrido. Es un partido durísimo, que Palma Flori hizo un gran partido, hizo respetar su localía y bueno, gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos que era lo más importante, ¿no? Bueno, están afianzándose ahí en la punta del campeonato, pero esto es paso a paso, Adrián. Sí, falta mucho, falta mucho. Es cierto que venimos haciendo buenos partidos, es cierto que por ahora no están saliendo los resultados, pero estamos conscientes de que hay que estar ahora, hay que trabajar el doble, ¿no? Porque seguramente todos van a quererlo bajar al puntero. Y bueno, obviamente de nosotros depende el mantenernos y ser regulares, ¿no? Esa solvencia en la defensa con Gonzalo Castillo la estás manteniendo hace tiempo, ¿no? Sí, no, con Gonzalo, venimos jugando hace mucho tiempo juntos y la verdad que ambos nos entendemos muy bien, pero no solamente con Gonzalo, siempre dije que jugando ya sea con Gonzalo, o incluso con Josema seguramente en su momento lo tocará, va a ser igual de la mejor manera. Cualquiera que le toque jugar va a estar dando el 100% por el equipo. ¿Piensa en la selección, en las eliminatorias de Adrián? No, no, Dios sabrá, Dios sabrá obviamente uno lo que anhela y lo que sueña es siempre llegar a la selección de su país y defender los colores de su país. Conmigo no es la excepción, siempre trato de brindarme al máximo, obtener mi equipo porque es la única manera, pienso yo, de llegar a la selección, obviamente estando bien en tu equipo. Y bueno, si ya, si estamos o no, bueno, Dios sabrá, ¿no? Bueno, estamos entrando al tercer mes del año, Adrián, y ahora un poquito más va a vencer tu contrato. ¿Ya se contactaron los dirigentes contigo, con tu persona? Ha habido un par de adelantos, sí, pero lo cierto es que aún no nos hemos reunido, lo cierto es que aún no hay nada concreto, pero obviamente el interés está por ambas partes. Entonces, la prioridad mía es darle toda la prioridad al Tigre, obviamente yo me quiero quedar acá, y por parte de la dirigencia también, bueno, hasta lo que se pudo hablar, pero lo cierto es que aún no nos podemos reunir, bueno, seguramente en estos días o en estas semanas ya habrá más noticias. Gracias. 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 Gracias.